y porque hermano nada no que fue lo que pasó contigo que fue realmente lo que sucedió a mí siempre una persona me amenazaba por una deuda que tenemos de 14 mil pesos entonces él dijo que no quiere dinero que donde vea que lo que me quiere matar y ya intentó puede ser que siga haciéndolo de nuevo ¿cuándo? ¿qué tiempo tú tenías que le debiese dinero a esa persona? tres meses tres meses ¿y él siempre? ¿qué te decía cada vez que te llamaba? que él no quiere dinero que donde quiera que me agarre y me va a matar que por el respeto que él tiene en la calle ¿dónde tú estabas cuando él tiró? en el reparto imperial ¿es cierto que tú estabas con tu esposa? sí señor ese tiro incluso era para mi esposa en la cabeza entonces ahí yo veo que yo manipularon el arma la agarré a ella para el asiento de ella abajo entonces ahí mismo me tiraron que era para ella en la cabeza y me dieron en el brazo después volvieron y siguieron tirando y me dieron aquí en el pie ¿de cuántos disparos estamos hablando? ellos tiraron tres disparos pero se me pegaron dos ¿a quién te acusa de esto? Fernando Díaz Olivo se llama este joven ¿entonces las personas llegaron en qué? ellos andaban en un vehículo negro en un I-20 negro y en un K-5 blanco ¿a qué hora ocurrió esto? como a las diez y media de la mañana ¿dónde? en el reparto imperial ¿qué ha pasado luego de esto? nada, no ha pasado nada la policía me dice que viniera hoy vamos a ver si damos con ellos por lo menos ya de ahora en adelante pero no tenemos nada absolutamente nada yo tengo que ir mi vida y tengo que ir a ver mis cosas imagino que a partir de este momento todo ha cambiado en tu vida dígame imagino que todo ha cambiado en tu vida a partir de este momento no tengo tranquilidad no puedo caminar no tengo paz no puedo comer no puedo ir al baño no puedo hacer caca nada no puedo orinar nada ellos son tres uno le dicen Darwin son el gordo uno le llaman Joel le dicen el chili y el primero es Fernando le dicen Nando Papeleto ¿el nombre es tuyo? Domingo Antonio González ¿cuántos años Domingo? 22 años ¿a qué tú te dedicas Domingo? yo trabajaba en un negocio de mi papá y ahora estoy haciendo V en mi casa